¡Fanáticos de la adrenalina! Muchísima atención, deportes extremos en la batidora. Nos encontramos en la cumbre a 4.670 metros sobre el nivel del mar. Definitivamente un paisaje increíble, nevadas, montañas y por si acaso, un valle subtropical. Así que bueno, acompáñenme a esta aventura. Buenos días, vamos con todo. Estoy súper ansioso, muy optimista, mentalidad positiva y definitivamente a disfrutar esta experiencia. ¡Vamos! Buenos días, es increíble, una sensación indestructible. Primera parada, un no aviestro es la batidora. Bueno, ya hemos finalizado el tramo asfaltado. Ahora vamos a comenzar la travesía propiamente dicha, la carretera de la muerte, hermano. Las recomendaciones, los tips. Nosotros como Altitude estamos en el top 3 de TripAdvisor, la página más recomendada con los extranjeros. El Death Road o el Camino de la Muerte es una ruta icónica de lo que es turismo de aventura en Bolivia y hoy en día se ha convertido en el boom del turismo. Durante la Guerra del Chaco, nosotros como Bolivia, como ejército boliviano, capturamos a muchos prisioneros de guerra, todos ellos paraguayos. Y ellos tuvieron dos chances, o saltar del precipicio o trabajar acá. Y muchos de ellos decidieron trabajar acá. Así que ahora vamos a comenzar una de las mejores travesías de lo que es este tour del Camino de la Muerte. ¡Gracias! 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 Bueno, señores, mucha alegría, mucho entusiasmo. Llegamos a la meta, 64 kilómetros de travesía. Desde la cumbre hasta Yolosita, en esto que se denomina la carretera de la muerte. Papá, querido Buena Onda, ha sido un gustazo conocerte, destacar tu profesionalismo y cordialidad por sobre todo. No, el agradecimiento es a ustedes por haber venido hoy día al mejor tour de aventura que tenemos en el país. El Camino de la Muerte, sin duda alguna, es un ícono del turismo que tenemos en Bolivia, especialmente en el Departamento de La Paz. Así que nosotros orgullosos de haberlos recibido el día de hoy. Exactamente, no hay justificativo, no hay pretexto, no hay excusa para no vivir esta maravillosa experiencia. Amigos de la Batidora, esto fue la carretera de la muerte. ¡Eso! ¡Woo!